Hola, soy Jenny con las noticias de la mañana sobre nuestros océanos. Eran las 2 en la mañana cuando un dérame de petróleo ocurrió en el océano Atlántico. Más de 5.000 peces y animales acuáticos se murieron. Una ballena ha encontrado en una plaza cerca del desastre. La salud de los océanos es muy importante para el medio ambiente y nuestro planeta. Es necesario que aprendamos cómo proteger los océanos y sus habitantes. Ahora vamos a hablar con un experto con 22 grados en estudios del medio ambiente sobre la situación. Este hábitat y una parte grande de la contaminación de los océanos es petróleo. La contaminación petróleo causada por colisiones navales es desde hace bastante tiempo un problema internacional. Desfortunadamente, otras razones para la contaminación incluyen los pesticidas, los desechos industriales y las basuras nucleas y los gases de esqueta emitidos que se vierten en los cursos de agua y terminar el océano. Si el gobierno no tomara las medidas contra las cárceles, todos muriéramos. ¡Ay, caramba! ¡Es un ejemplo perfecto! Perdona, amigos, ¿cuál es su problema? Es obvio que la basura es dañina para la océana. Si las personas como tú interdieran el efecto de polución, nuestros océanos, los animales acuáticos vivieron contentas. Y si no, salvemos nuestros océanos ahora, todos muriéramos. ¿Cuál es su basura en el océano? ¡Nada ocurrirá en el medio ambiente! Amigo, tú eres muy dramático. ¡Es un charme! Tu tonte ignorante, usted deber reciclar en vez de tirar su basura en el agua. Si todo el mundo reciclara más, el medio ambiente sería muy limpio. Yo no sabía mi afecto en la salud de nuestros océanos. ¡Mátense ahora! Lo siento, mi amigo. ¡Ayuda nuestros océanos!